Los hemos convocado porque hoy tenemos la visita de funcionarios del Ministerio del Interior de la Nación, de Adrián Pérez, que es Secretario de Estado de Asuntos Políticos y Electorales del Ministerio, y también de Santos Urquiza, que es Director de Información y Capacitación Electoral. Ellos han venido con motivo de la presentación del proyecto de ley de transparencia y límites en el financiamiento político y de campañas electorales que presentamos aquí en la provincia de San Luis, que va a ser firmado por nuestro interbloque de avanzar y cambiemos por San Luis en esta misma mañana para ser discutido en la legislatura provincial, con la idea sobre todo de que se pueda hacer una regulación sobre el uso discrecional de los fondos públicos en las campañas electorales y del presupuesto de la provincia en definitiva. Y también realizará Adrián una disertación en la Universidad Nacional de San Luis sobre el proyecto de ley de financiamiento político que se presenta en el Congreso de la Nación Argentina y que también tiene como objeto transparentar el sistema de financiamiento de las campañas electorales. Así que con ese motivo es que realizan esta visita. Yo les voy a dar la palabra a ellos para que puedan explayarse y luego ustedes pueden realizar todas las consultas y preguntas que deseen. En primer lugar, obviamente, contento de estar en la provincia de San Luis y en este caso acompañando la presentación de un proyecto que va en línea con lo que venimos trabajando hace tiempo. Hay que reconocer que hay un problema que tiene que ser regulado en la Argentina que tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas. Hay un problema que tiene que ser regulado en la Argentina que tiene que ver con la utilización de los recursos públicos, que son recursos del Estado con fines partidarios. De modo tal que toda iniciativa que tienda a generar más equidad, más transparencia, control y auditoría sobre el uso de recursos públicos, tanto en el financiamiento de campañas como en general la utilización de los recursos del Estado, nos parece que es positivo, que es el debate que tenemos que dar en la Argentina, que hay una demanda ciudadana muy fuerte, que haya mucha transparencia y por lo tanto tenemos que empezar a dar este tipo de discusiones que lo estamos dando a nivel nacional y que es muy bueno que se pueda dar también en los planos provinciales y particularmente en la provincia de San Luis. Con respecto al financiamiento, nosotros a nivel nacional tenemos una ley que ha sido modificada en sucesivas oportunidades. La última modificación fue del año 2009, que no fue de nuestro gobierno, pero nosotros queremos decir que esa ley tuvo algunos avances, sin embargo esa ley tiene algunos agujeros importantes que son los que tenemos que poder resolver en esta oportunidad. Y voy a citar, y tenemos un agujero enorme que es que muchas provincias no tienen prácticamente legislación, o sea que por más que nosotros tratemos de legislar a nivel federal o a nivel nacional, si no hay una legislación provincial, buena parte del financiamiento pasa, digamos, por financiamiento provincial que no tiene controles, que no tiene auditoría, que no tiene topes, que no tiene nada. Entonces, de nada sirve el esfuerzo que podamos hacer a nivel federal, si a nivel provincial muchas provincias prácticamente carecen de legislación. Entonces me parece que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto a nivel nacional, junto con las provincias, para empezar a... Digamos, yo creo que buena parte también de la necesidad de reconciliar la política con la ciudadanía tiene que ver con darle legitimidad, y para darle legitimidad tenemos que desde la política ponerle mucha transparencia y hay que ponerle mucha luz también a lo que es la utilización de los recursos públicos. Cuando alguien con los recursos públicos hace campaña partidaria, está desviando el fin que tienen los discursos públicos. Este es un gran tema. Nosotros cómo lo estamos abordando, bueno, con un proyecto de ley, por lo menos en el plano federal, que reúne algunas cosas. Una es, en lo que es financiamiento de la política en sí, la bancarización absoluta de los aportes en una campaña. Quiero decir, todas las fuerzas políticas han tenido muchos problemas. En el año 2015 la mayoría de las fuerzas políticas están sancionadas. Y particularmente uno de los problemas es que la mayoría de los aportes son en efectivo, y cuando hay aportes en efectivo es muy difícil conseguir saber a ciencia cierta quién es el efectivo donante. Por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo es que haya una bancarización y que los aportes sean todos con transferencia bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, para poder conocer efectivamente quién es el que está haciendo el aporte y quién es el donante y terminar así con los aportes en efectivo. En esta línea también de poner más transparencia, hay muchas de las informaciones que hay sobre los aportantes que está en poder del Estado, pero esa información no la tiene la justicia, sino que está en poder de la AFIP, de la UIF, de la ANSES. Entonces, la justicia tiene que llevar adelante el control sin las herramientas. Por lo tanto, nosotros lo que estamos proponiendo es que la justicia pueda tener la colaboración de estos organismos para cruzar datos y para conocer efectivamente la capacidad contributiva, etcétera, de quienes son aportantes. Este es otro gran aspecto. Otro aspecto que me parece importante es poner límites. Se puede gastar cualquier cosa en política o hay que poner un límite al aporte y un límite a cuánto cada individuo puede aportar. Y a mí me parece que tiene que haber un límite o un tope para la campaña y también un tope para los aportes individuales. Esto también está reflejado en nuestro proyecto. ¿Qué es lo que se busca aparte de la transparencia? Yo creo que la transparencia es un tema no menor y poner equidad en la competencia electoral es el otro gran tema. O sea, saber de dónde vienen los recursos que financian la política es un tema y tratar de poner algo de equidad en esa competencia es el otro tema. En el marco de esa equidad no solamente hay que regular el financiamiento de la política, sino hay que regular la utilización de los recursos públicos. Por eso en el proyecto nacional aparecen dos tipos penales que han sido requeridos inclusive por la justicia. Una es la tipificación del clientelismo. No es menor lo que sucede en muchos lugares en donde se pide el voto a cambio de dinero, a cambio de dadios, a cambio de un plan social, a cambio de una obra, a cambio de... Bueno, eso indudablemente es algo que está mal y que todos sabemos que es una irregularidad, pero no tiene un tipo penal. Con lo cual la propia justicia nos ha pedido que hagamos una tipificación respecto del clientelismo y la utilización irregular de los recursos públicos. Es decir, la utilización de los recursos públicos con fines partidarios, la utilización de los recursos públicos en el marco de una campaña. Entrego tal bien o tal plan para obtener un voto. Bueno, esto, digamos, es una irregularidad que todos sabemos que lo es, pero no tiene en el plano nacional una buena regulación. Y eso también estamos tratando de regularlo nosotros con este proyecto que hemos enviado. El año pasado, Avanzar y Cambiemos realizó unas denuncias por una serie de irregularidades durante el proceso electoral aquí en la provincia. Uno fue el caso de los 80 millones entregados del gobierno provincial a la Fundación Mujeres Puntanas. ¿Esto es consecuencia de la discrecionalidad? ¿Por qué cree que la justicia federal no avanza casi un año de haber pasado ya esa situación y no le pasa el caso a la justicia provincial aquí de San Luis? Yo desconozco de quién es la competencia o quién tiene que tener la competencia. Sí es cierto que para que las cosas funcionen, la justicia tiene que poder avanzar. Y, digamos, tenemos que tener la sensación de que efectivamente, una vez que hay una causa judicial, las causas tienen un resultado. Entonces, seguramente Alejandro conoce más las particularidades de la causa, pero lo que está claro es que lo que está mal es que los recursos que son recursos de la ciudadanía se vuelquen en el marco de una campaña. O sea, que lo que la gente paga con los impuestos termina tributando a una campaña política. Eso es una irregularidad evidente. Sea que eso va a través de una fundación o sea que directamente va a través de un plan o lo que sea. Entonces, eso todos sabemos que está mal. Hay que poder tipificarlo y después también hay que poder perseguirlo judicialmente. Yo creo que hay una necesidad también, insisto, para que la política tenga mayor nivel de legitimidad, que haya transparencia y para eso necesitamos una justicia que termine con cualquier tipo de impunidad. ¿Usted cree que hay consecuencias de la discrecionalidad? En el caso particular de aquí, seguramente, Ale, vos podés tener más datos sobre la causa en sí, pero indudablemente los datos que nosotros tenemos es que ha habido en el marco de la campaña de aquí, absoluta y mucha discrecionalidad en el malejo de esos recursos y que se le han volcado a fines partidarios. Los recursos públicos son para llevar adelante políticas públicas en términos objetivos y no para beneficiar a un partido político. Esa no es la idea de los recursos públicos. Claro, en el tema de competencias, sin duda, tenemos un problema que se han pateado la pelota entre los tribunales y nadie se hace cargo de la causa, no hay juez federal ni en la provincia tampoco que acepte investigar este hecho que hemos denunciado y eso nos preocupa y estamos esperando que la Corte Suprema decida de forma definitiva quién es el juez competente para hacerlo. Pero creo que es clave lo que acaba de destacar Adrián, de que no corresponde que se haga ese uso discrecional de los fondos públicos del presupuesto provincial para hacer campaña en favor del partido gobernante y ese es el concepto que creo tanto está buscando la ley nacional como esta ley provincial cuyo proyecto estamos presentando regular. El año que viene tenemos elecciones, nosotros aquí en Salud creo que vamos a tener varias. ¿Seguirá el voto papel, el voto tradicional o existe la posibilidad de que se cambie la metodología y el sistema que tenemos en la Argentina? El sistema en la Argentina es un sistema, te diría, de los más viejos del mundo. O sea, la mayoría de los países han cambiado el sistema de boleta en papel partidaria por un sistema que brinde mayor equidad en la competencia, no tan dependiente de la fiscalización, del aparato político. Entonces, en cualquier lugar del mundo uno va y la oferta electoral está garantizada por el Estado, no por el partido político. Acá el partido político tiene que garantizar que la boleta esté. Esto es porque tenemos un sistema de boleta partidaria. Nosotros creemos que hay dos caminos, uno es el de la boleta única papel y otro es el de la boleta única electrónica. Creemos que el de la boleta única electrónica es inclusive superador de la boleta única papel porque establece la posibilidad de que le agrega al conteo manual un conteo digital. Nosotros no establecimos en la boleta única electrónica únicamente el conteo digital, sino que mantuvimos el conteo manual y en caso de duda valía el conteo manual. Pero el conteo digital es un conteo que le da más celeridad, etc. San Luis ha tenido buena experiencia, entiendo yo, en la capital. Creo que ustedes lo han probado al sistema, ha funcionado bien, ha sido rápido, ha sido ágil y tiene esta situación. Siguen estando los fiscales, pero la elección no depende tanto de los fiscales. Uno va y vota a quien quiere, siempre encuentra la oferta que quiere votar. Entonces nosotros hemos presentado una iniciativa que tuvo un apoyo muy importante en la Cámara de Diputados y que estuvo trabada en el Senado. Para ser sincero, hubo muchos gobernadores y dirigentes, yo diría más vinculados a sectores más conservadores de la política que no quieren que nada cambie, que se resistieron a este cambio. Pero es un cambio que en algún momento va a aparecer. Porque uno cuando recorre, inclusive los países de Latinoamérica, los que tenían el sistema parecido al nuestro, ya lo han cambiado. Pero para el año que viene no llegaría ese cambio. Pero no depende de nosotros. La verdad que nosotros no tenemos hoy en el Senado un número como para asegurar que para el año que viene va a estar. Dependemos mucho del voto del justicialismo y hasta ahora no nos han acompañado. Hubo sectores del justicialismo que nos acompañaron efectivamente en la Cámara de Diputados. Pero bueno, hay sectores muy importantes que en el Senado, fundamentalmente en el Frente para la Victoria, que no nos ha acompañado. Secretario, en caso de aprobarse el proyecto de ley a nivel nacional, ¿qué evita puntualmente? Yo creo que hay dos proyectos, cuento. Uno es el proyecto más vinculado al instrumento de votación que iba a la boleta única electrónica que terminaba con las colectoras y que ratificaba las PASO, que es un buen instrumento para dirimir, en todo caso, las diferencias que pueda haber en el marco de un partido o de una alianza. Las primarias, simultáneas y obligatorias. Que creo que es como deben funcionar estas primarias para que, en realidad cuando se dio el debate respecto de si convenía la obligatoriedad o no, finalmente el Congreso de la Nación lo que dijo es que convenía la obligatoriedad a los efectos de que un partido no pudiera interferir en la primaria de otro. Y en el marco de una primaria obligatoria, el poder de intervención es mucho menor que si la primaria es no obligatoria. Por eso nosotros seguimos pensando que el sistema de primaria obligatoria más un sistema de boleta única electrónica sería un buen sistema. ¿Cómo vamos a llegar? Yo creo que vamos a llegar con un sistema de primarias obligatorias, pero seguramente va a ser más difícil llegar a cambiar el instrumento de votación. El otro proyecto que esperemos que vamos a empezar a tratarlo ahora tiene que ver con la reforma del financiamiento, que es bien importante. Que es bien importante que le digamos a la ciudad cómo está financiada la política. Que la gente pueda conocer quién financia a cada uno, quiénes son los aportantes. Que pueda haber una regulación respecto de la utilización de los recursos del Estado. Y que si alguien encuentra que se utiliza los recursos del Estado de la reforma clientelar, haya una sanción. Y la sanción en el caso del proyecto de la Nación no solamente va apenas de prisión, sino que también va a la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Porque tenemos que con estas cuestiones empezar a dar ejemplos fuertes. Si vos me decís, vamos a llegar a la próxima elección, nosotros esperamos que sí. Hemos planteado que esto se trate a partir de los próximos meses. Bueno, no depende de nosotros el tiempo del Congreso, pero ojalá que algunas de estas reformas puedan llegar para la próxima elección. Adrián, justo Sara, en un momento donde hace unos días se presentó una denuncia justamente que tiene que ver con las irregularidades de los aportes electorales de campaña de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Mirá, yo hablaba mucho con los periodistas esta semana que pasó. Primero contar que nosotros este proyecto lo estamos trabajando hace un año. Y ha sido público el trabajo, porque hemos invitado a todos los partidos políticos, a toda la sociedad civil, hemos traído expertos de distintos lugares del mundo para hacer una buena ley en materia de financiamiento. El problema de financiamiento en la política no es un problema exclusivo de la Argentina, es un problema que toma cada vez más relieve a nivel mundial. Y si no, veamos lo que ha pasado en Brasil, lo que está pasando en España, en Francia. Va de países más parecidos a los nuestros a países bien desarrollados que tienen un gran problema, porque hay un problema también con la penetración de los recursos ilícitos, provenientes de ilícitos en la política. Con lo cual hay un debate mundial y nosotros queríamos anticiparnos y darlos acá. En segundo lugar, lo que digo es, este es un problema que han tenido todas las fuerzas políticas. Como vos bien señalás, hay una denuncia muy reciente sobre Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires. Creo que la gobernadora hizo lo que tenía que hacer. Dio la cara primero, ¿no? Dijo, bueno, voy, doy la cara. No era su campaña, ella no era responsable de esa campaña y sin embargo se puso al frente, apartó a quien era la tesorera del partido y planteó que ella, salga la ley nacional o no, iba a bancarizar todos sus aportes para la próxima elección. Indudablemente lo que digo es, ayer salió una buena nota de Alconada Mundo diciendo, mirá, esto que ha pasado en la Provincia de Buenos Aires, pasó en el 2015, en el Frente para la Victoria, pasó en todas las fuerzas políticas. O hacemos una modificación a la legislación o va a seguir pasando. En la medida en que no tengamos una legislación que obligue a bancarizar y que te dé la posibilidad de que todos los aportes sean en efectivo, seguramente todas las fuerzas políticas van a tener este problema. En la medida en que nosotros sepamos fehacientemente quién es el aportante y obliguemos a la bancarización, seguramente estaremos resolviendo un problema importante. El otro problema tiene que ver con la equidad, insisto con esto. Nosotros también en la ley, siendo gobierno, estamos diciendo que la publicidad oficial durante los últimos 30 días, que son días de campaña, no puede haber publicidad oficial de los gobiernos. Y lo decimos nosotros que somos gobierno, pero me parece que es un paso que tenemos que poder dar. En el mismo sentido, tiene que quedar muy claro que la publicidad oficial tiene que, en todo caso, ser para promover actos de gobierno y no tiene que confundirse ni con figura, ni con promoción de candidatos. Estas cuestiones me parece que hay que poder discutirlas en la Argentina. Y insisto, la damos ahora porque sabíamos que era el momento para darla, el presidente Macro lo anunció el primero de marzo, dijimos este es el año para darlo. Es muy difícil hacer reformas electorales, intentamos una en el 2016 porque era un año no electoral, e intentamos la otra este año porque es un año no electoral, sabemos que en los años electorales es imposible avanzar con reformas vinculadas a temas electorales. ¿Se refiere a los aportes privados únicamente a todos los aportes de la reforma que tiene esta ley? No, esto es interesante decirlo. Nos referimos básicamente a las regulaciones sobre aportes privados, pero creemos en los sistemas mixtos, en donde puede haber aportes privados con tope y tiene que haber aportes del Estado también, porque también el aporte del Estado genera equidad en la competencia. O sea, a nivel nacional hay un aporte para la impresión de boletas, hay un aporte vinculado a la distribución de espacios en los medios audiovisuales. Me parece que eso es positivo y me parece que eso es positivo que exista provincialmente. Y a su vez tiene que haber una regulación sobre lo que son los aportes privados. Y el otro aspecto, el que señalábamos, que tiene que ver no con lo que se aporta para financiar la política, sino cómo se regula lo que no es para financiar la política, lo que es para hacer políticas públicas. Y cómo eso, que es para políticas públicas, no puede interferir en los partidarios, no puede estar destinado y volcado a una campaña política. Eso un poco es el marco de lo que nosotros queremos regular bien y que creo que de alguna manera el proyecto que estuvimos viendo con los legisladores es lo que regula también el proyecto provincial. Bueno, ¿el proyecto de financiamiento obliga? ¿Estipula que todos los aportes privados sean manualizados sí o sí, el 100%? Nosotros creemos que para salir de la actual situación, en donde hay... Yo quiero contar una cosa de lo que pasa nacionalmente con esto. La ley no es que no permite lo bancarizado, permite lo bancarizado y permite lo no bancarizado, permite el efectivo. Cuando uno mira los informes de campaña, la mayoría, el 70%, tiene aporte en efectivo. Entonces, o nosotros vamos a una situación de bancarización absoluta para evitar, porque si no, donde dejamos el hueco para el efectivo, va todo para el aporte en efectivo. Y el aporte en efectivo, lo que nosotros vemos, es que dificulta saber fiacientemente quién ha sido el donante. Entonces, nosotros vamos a nivel nacional por un esquema de bancarización absoluta. ¿A nivel provincial, cree que el oficialismo acompañará hasta este proyecto de ley que nos presenta hoy a avanzar y cambiemos? Es más difícil a mí conocer un poco la realidad, por ahí Alejandro puede decir cuál es su... No, 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 yo tengo expectativa de que... No, no, creo que la sonrisa de todos. No, al contrario, yo tengo expectativa de que sí, por lo que decimos, creemos que no sirve tanto tener... Nosotros tenemos problemas en muchas provincias, donde tenemos una legislación nacional, pero la legislación provincial está ausente. Si está ausente, se financia todo, mandan todo como financiamiento provincial, y no hay posibilidad de auditoría, de control. Una cosa muy importante que hay a nivel nacional y que se ha construido es un cuerpo de auditores, que nosotros lo llevamos de 8 a 24 para que haya más auditores contadores, le estamos dando más presupuesto en el proyecto, etc. Ahora, si hay buen control y buena auditoría a nivel federal, pero no tengo legislación provincial, van a pasar todo por el financiamiento provincial, y por lo tanto se vuelve a diluir las responsabilidades. Por lo tanto me parece muy importante que haya legislación provincial. La factibilidad por ahí, lo que digo es que Alejandro seguramente puede conocer mejor cómo puede ser el trámite aquí. Sí, decía yo, ustedes mismos al preguntar, y por supuesto todos los legisladores cuando sonrieron conocen la composición de nuestra legislatura y la disposición que hay del oficialismo hacia iniciativas que se impulsan desde la oposición. Por ende es difícil que podamos avanzar con la iniciativa, pero nos parece primero una forma de plantear el debate, de instalar esto en la agenda pública para debatirlo, y sin dudas vamos a hacer el mayor esfuerzo para lograr sancionarlo y que haya reglas de juego claras para la elección del 2019.